Por tierra, mar y aire llegaron a la ciudad sus majestades de oriente para recorrer las calles de todo el término municipal. Mucho colorido, música y sobre todo una ilusión desbordante en los ojos de los más pequeños en lo que era la antesala de la noche más mágica del año. En Marbella, tras desembarcar en el puerto deportivo, Melchor, Gaspar y Baltasar repartieron más de 15.000 kilos de caramelos en su recorrido, entre gritos, música y unas espectaculares carrozas. Muy bien, ha ido muy bien, muchísima gente. Igual que aquí, yo creo que es lo bonito que tiene la cabalgata, que los niños junto con los padres están en la calle intentando que las obras previas de que lleguen a sus casas los majestades de los reyes, pues que tengan mucho color, mucha ilusión. Y yo creo que lo están disfrutando. Entre los niños, expectación, ilusión y sobre todo muchas ganas de llegar a casa para seguir la tradición, irse temprano a la cama y comprobar a la mañana siguiente si sus deseos se habían hecho realidad. También la regidora formuló sus deseos para el año que ahora comienza. Doce meses para hacer realidad las expectativas de los más mayores. El primero, salud, que yo creo que es muy importante para todos. Y después trabajo, trabajo fundamentalmente. Y que todas las familias, todas las familias de Marbella, tengan lo mejor en este año 2015. Que sea un año donde de verdad las expectativas se cumplan y donde podamos disfrutar, igual que están disfrutando ellos. Un desfile cargado de color y alegría, preparado durante semanas y que se desarrolló sin incidencias gracias al importante dispositivo de seguridad que contó con la participación de más de 500 efectivos. Hay muchísimas personas voluntarias que están intentando que nadie se acerque, las carrozas van bien equipadas, no faltan caramelos, todo el mundo está contento, tanto Marbella como San Pedro. La cabalgata que ha salido a las 3 de la tarde en Nueva Andalucía ha salido también espectacular, el helicóptero que ha llegado a San Pedro ha sido increíble. El paseo en coche de las 12 de la mañana, tanto Marbella como San Pedro. Ha sido súper ilusinante la llegada en barco de locura, de locura. Una jornada para disfrutar de la ilusión y la magia de unas fiestas que los más pequeños esperan durante todo el año. Espectacular llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en helicóptero al boulevard de San Pedro Alcántara, en donde fueron recibidos por la alcaldesa de Marbella. Niños y mayores acompañaron en su recorrido a sus majestades de Oriente y a toda la comitiva, que en esta ocasión registró un récord de carrozas participantes. Ilusión y expectación, en una jornada en la que vecinos y visitantes se volcaron para vivir una fiesta cargada de ilusión y en la que estaba prevista que los magos hicieran su llegada en globo, aunque debido a las condiciones meteorológicas y por motivos de seguridad, finalmente se optó por el helicóptero. La verdad es que espectacular, porque la verdad es que tenemos el boulevard lleno de muchos niños que están esperando ver esa cabalgata hoy de sus majestades, los reyes, que han llegado en helicóptero. Es verdad que teníamos el globo preparado, porque si las condiciones se daban hubieran venido en globo, pero al final ellos han decidido que por seguridad venían en helicóptero y creo que han hecho una entrada estupenda. Especialmente nerviosos estaban los más pequeños, a la espera de que los reyes hicieran realidad los deseos que, días atrás, les hicieron llegar en sus cartas. La ratonera, el joyo, la serpiente, el juego le ha hecho el cerdito. Yo he pedido un juego de la mesa para jugar, un juego de mesa, una punta para mi móvil y una Nerf. Yo he pedido dos juegos, una Play 4, la vota Cristiano, el chat del Madrid y la equipación del Madrid. Un MP4, un juego, la equipación del Madrid y ya está. Un MP4, un Monopoly y ya está, ya lo que me traigan. Un día especial que también muchos adultos vivieron con la misma ilusión y expectación que los más pequeños de la casa.